3Sports Hola gente de Canal 13, mi nombre es Alejandra Romero y les doy la bienvenida a 3Sports. Un día como hoy, 6 de octubre, pero en el año de 1993, el astro de la NBA, Michael Jordan, anuncia su retirada. Primera retirada Con 30 años de edad, Michael Jordan anunció que se retiraba del baloncesto, argumentando que no disfrutaba de este deporte como antes. Además, el asesinato de su padre, James Jordan, el 23 de julio del mismo año, influyó mucho en su decisión. Tras su retirada del baloncesto, Jordan sorprendió al mundo del deporte firmando un contrato con Chicago White Sox, equipo de béisbol de los Estados Unidos, motivado por una vieja promesa que le había hecho a su padre cuando vivía. Y cambiamos de deporte, del baloncesto pasamos al fútbol. Un día como hoy, 6 de octubre, pero en el año de 1973, Mario Alberto Kempes, este delantero de gran potencia en Argentina, hizo su debut. Jugando para el Instituto de Córdoba y ante Newell's Old Boys, debutó en Primera División Mario Alberto Kempes. Fue campeón mundial, gran figura y goleador del Mundial del 78. Kempes era físicamente privilegiado para el fútbol. Delantero de enorme potencia, buen manejo de pelota y excelente definidor. Jugó también en Rosario Central y River Plate. Y en España, llevó al título al Valencia. Tras su retirada de las canchas, pasó de jugar al fútbol a comentarlo en uno de los canales deportivos de mayor audiencia para Habla España. Y estos fueron los hechos que marcaron la historia del deporte un día como hoy. Recuerden que pueden encontrar más información del deporte aquí en 3Sports y también en nuestra página de internet www.canal13.co con la primera de 3S cambiada por un 3, también en nuestras redes sociales. Nos vemos. 3Sports